¿Te imaginas vivir en un planeta donde el Sol es tan grande que parece que te está tocando la cabeza? ¿O donde un día dura más que un año? Pues eso es Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Mercurio, nuestro vecino más cercano en el Sistema Solar, es un planeta de contrastes fascinantes. Imagínate un mundo que es apenas un tercio más grande que nuestra querida Luna, y 18 veces menos masivo que la Tierra. Pero aquí está lo más asombroso. Con el tiempo, Mercurio se hizo aún más pequeño. El enfriamiento de su núcleo redujo su tamaño. Un planeta que se ha encogido. La temperatura en la superficie de Mercurio es de un extremo caprichoso. Va desde un congelante, menos 173 grados centígrados por la noche, hasta un abrasado a la temperatura de 427 grados centígrados durante el día. Aunque está más cerca del Sol que cualquier otro planeta, Mercurio no es el más caluroso. Ese título le pertenece a Venus. La razón, Mercurio apenas tiene atmósfera para retener el calor, así que pierde rápidamente la energía que recibe del Sol. Pero aquí viene el giro inesperado. Un día solar en Mercurio duró unos larguísimos 176 días terrestres, mientras que su año es sólo la mitad, 88 días. La razón detrás de este extraño baile temporal radica en la lenta rotación de Mercurio sobre su eje. Los amaneceres y atardeceres son únicos, ya que debido a su órbita excéntrica, el Sol parece salir y ponerse dos veces. A pesar de su paso tranquilo, Mercurio es un velocista cósmico, viajando alrededor del Sol a unos increíbles 47 kilómetros por segundo, superando a los demás planetas. Su composición es rocosa, con un núcleo de hierro que ocupa el 61% del volumen del planeta, similar al tamaño de nuestra Luna. La superficie de Mercurio es un paisaje lleno de cráteres, huellas de antiguos encuentros con asteroides y objetos celestiales. Cuantos más cráteres, más antiguo es el planeta. Y Mercurio está cubierto de historias de un pasado lejano. Y aquí una curiosidad. Mercurio a veces parece moverse hacia atrás. No te preocupes, no está retrocediendo realmente. Es solo una ilusión óptica llamada movimiento retrógrado. Un fenómeno que ocurre tres o cuatro veces al año y dura alrededor de tres semanas. Cada vez la danza cósmica de Mercurio sigue sorprendiéndonos.